¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y La Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Bueno, supongo que si estáis aquí es porque sois suscriptores fieles y porque también, quizás no lo seáis, pero os ha llamado mucho la atención, el título del vídeo y eso al final era lo que quería. A lo largo de estos seis años y pico del canal, me habéis sugerido muchísimas veces a través de los comentarios que hiciese un vídeo de cómo diferenciar una navaja Victorinox auténtica de una falsa. La verdad es que se diferencia muy fácil y siempre os hago hincapié en que miréis el grabado de la hoja. Si lleva un grabado, si pone Swiss Made, si pone Rosfrey, si pone Switzerland, es una navaja original, ¿vale? Pero sí es verdad que siempre he tenido esa espinita de por qué no hacerlo y sobre todo lo que más me llama la atención y que muchas veces me preguntáis a través de los emails, son esos enlaces a páginas web chinas donde venden supuestamente navajas Victorinox a muy, muy bajo precio, ¿vale? Así que hace aproximadamente tres, cuatro semanas me metí en una página web de esas chinas a comprarme una Victorinox Swiss Champ como la que estáis viendo. Sabéis que una Swiss Champ cuesta en torno a 60-70 euros, pero yo la que me he comprado pues costaba alrededor de 15-16 euros portes incluidos. Y la verdad dije, ¿qué puede salir mal? Pues obviamente chicos, ha salido mal. Y es que no me ha llegado esto, sino que me ha llegado esto. Así que si queréis saber exactamente si esta es una Swiss Champ de verdad o no, quedaros después de la intro. Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí. Y aquí tenemos la Swiss Champ que me ha llegado. De momento, el hecho de que venga en otra caja no quiere decir que sea falsa, ¿verdad? Porque vuelvo a repetiros que a través de la página web china yo la estaba viendo totalmente verdadera. Su escudo, su inscripción en la hoja. Dije, bueno, ¿qué puede salir mal, no? Pues obviamente, obviamente chicos, ha salido mal. Y vamos a ver qué es lo que me ha llegado. Lo primero que me llama la atención obviamente es la caja. No es la caja original de Victorinox. Ni siquiera se acerca al tamaño y al estilo de la caja de una Swiss Champ. Aquí tengo una Swiss Champ verdadera. Como estáis viendo, de color gris, gris Victorinox, el cartón bueno. Y esto es cartón malísimo. Cuando digo malísimo, es malísimo. Pero ojo chicos, porque me ha sorprendido muchísimo. Porque, porque, fijaros que esto es una copia, o sea, es la mejor copia que yo he visto de una Victorinox. Es verdad que existen copias de la Rescue Tool muy bien hechas, muy bien hechas. Pero ya os digo desde aquí que es muy fácil diferenciarla, ya que no pone el grabado en la hoja. ¿Vale? Así que olvidaros que si no pone el grabado en la hoja es una copia. Pero además, vamos a ver qué pasa con esta Swiss Champ que me he comprado de verdad a un precio espectacular. Vamos a sacarla de la caja. Y como veis, bueno, viene protegida en un plástico transparente que vamos a quitar ahora mismo. Y es que chicos, me ha llamado muchísimo la atención porque es una copia bastante fiel. Esto sí que es una imitación. ¿Por qué? Porque si le doy la vuelta, chicos, lleva el escudo de Victorinox. Y la verdad es que es el escudo que está bastante, bastante bien hecho. Muy bien hecho, diría yo. Porque sabéis que otras copias que se compran por ahí no llevan el escudo. Y la verdad es que, vuelvo a repetir, que me ha sorprendido bastante. Me han querido, pues, engañarme, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, tanto a mí como al 95% de la gente que me estáis viendo es imposible engañarnos porque somos unos putos expertos en Victorinox, aunque suene mal. Bueno, ya veis lo que me han mandado, chicos. Ya veis lo que ha pasado. He comprado una Swiss Champ muy barata a través de una web. Parecía que era verdadera porque las fotos eran verdaderas, pero mirad lo que me ha llegado. Obviamente vamos a compararla muy rápido, muy rápido, chicos, con una Swiss Champ original para que veáis. Lo primero que nos llama la atención es el ancho. No tiene el ancho que tiene que tener, ¿no? De hecho, no tiene las 33 funciones que debería de tener. No la vamos a comparar una a una porque cada copia puede ser muy diferente a la original, pero obviamente vamos a ir viendo una a una todas sus herramientas de manera muy rápida para ver qué nos han enviado. Y si nos damos cuenta en principio de que es falsa. Vamos a comenzar, como siempre, por su hoja grande. Bueno, antes que nada quiero deciros algo. Y es que Victorinox dice que para identificar una Victorinox falsa hay que fijarse en tres factores, ¿vale? El primer factor sería el escudo. Es lo más visual que tenemos, fijaros. ¿Este escudo puede engañarnos? Hombre, podría engañarnos. A mí ya os digo que no, pero hay gente que podría engañarle. Es un escudo, vuelvo a repetir, que está bastante bien hecho y podría engañarnos. De hecho, Victorinox en la época, ¿vale? Fabricó el escudo, empezó a usar escudo precisamente por eso, para diferenciarse de otras navajas suizas o otras navajas multiherramientas que estaban apareciendo en Alemania, en Holanda y en alrededores de Suiza, ¿vale? Bueno, e incluso por Suiza, obviamente. Entonces hizo un escudo para diferenciarse. Pero obviamente esos escudos también se copiaban. En este caso, como estáis viendo, parece un escudo totalmente copiado. No está colocado donde tiene que estar colocado, pero ojo, chicos, porque puede dar el pego. Ese es el primer factor que hay que darse cuenta. El segundo factor, chicos, es el sonido de la hoja o las herramientas. Cuando la cerramos, ¿vale? Veis que efectivamente hace un sonido, pero no es el sonido de la Victorinox. Veréis por qué. ¿Veis? Mucho más fuerte, mucho más seco, ¿vale? Pero también es verdad que puedo entender que haya gente que ni con esas pueda diferenciar una Victorinox original de una falsa. Pero os aseguro, os aseguro que lo que nunca falla, y a eso iba, es el grabado de la hoja, chicos. Fijaros que esta pone simplemente Stainless. No pone nada más. O sea, yo con esto me juego toda mi colección a que es falsa. O sea, si la veo en un mercadillo, me refiero, ¿no? Stainless. Cuando ya sabéis, y os dejaré en la descripción del vídeo, e incluso al final del vídeo, un vídeo que tengo de cómo datar vuestras navajas Victorinox. Y ese vídeo os sirve perfectamente para que si tenéis alguna duda con alguna herramienta, a través de ese vídeo, no solamente dateis vuestra Victorinox, sino que además sepáis si es una Victorinox original o no. No, porque muchos de vosotros sé, además lo comentaba esta semana con mi amigo Héctor Rubalcaba, que en cuanto veis una navaja antigua y que no pone, por ejemplo, Victorinox Swiss Maze Stainless, ya estáis diciendo que si es falsa, o que si pone Victoria, o si no trae el escudo. No, chicos, no, ¿vale? Así que a través de ese vídeo que os dejaré al final de este vídeo, ¿vale? En los vídeos recomendados, podréis no solo datar, sino comprobar que tenéis una Victorinox original en vuestra mano. Así que vamos a ponerlo por aquí y, obviamente, podemos decir que no se cumplen dos de esos tres pasos. Tiene un escudo que nos puede engañar, pero es verdad que el sonido de las herramientas, o sea, no se parece absolutamente nada al sonido de una Victorinox original. Y vuelvo a repetir, chicos, no tiene ningún grabado. O sea, os aseguro que no se gastaría a nadie el dinero en hacer un grabado donde ponga Victorinox, Swiss Maze, Rosfrey, Switzerland, os lo aseguro que no, ¿vale? Así que es muy, muy fácil de identificar una navaja verdadera de una falsa, una Victorinox. Bueno, como estáis viendo, la hoja es súper finita, es una hoja que, fijaros, chicos, se dobla, se dobla y, bueno, esto es una auténtica basura. Vamos a ver su hoja pequeña, que, por cierto, ni corta, fijaros, pero ni corta. Esta navaja me llegó estos días, no la he tocado, no he hecho nada con ello. Me parece de risa hacer un vídeo con ella, o sea, haciéndole un test. Me parece, repito, de risa, porque, obviamente, esto no aguanta ni un asalto. Vamos a ver otra herramienta y aquí vemos que la sierra, perdón, la sierra de metales, aunque tiene limpia uñas y tal, lo mismo, es una sierra finita, es una sierra que dobla, chicos, y a mí no me la dan, ¿no? Vamos a seguir viendo las herramientas. La sierra, bueno, fijaros en esta sierra con estos dientes, o sea, ¿qué es esto? Fijaros, ¿qué es esto? Lo mismo, también de risa. Vamos a ver si hay algo que nos pueda poner en duda, chicos. Hombre, el desescamador podría ponernos en duda. Ojo, ahí sí que, bueno, tiene regla, está bastante bien hecho. Bueno, aquí sí que, pero lo mismo, mirad. Así que, aquí sí que, hombre, a mí si me mandan esta foto así, tal, rojo y tal, podrían engañarme por foto, podrían engañarme. Obviamente, en directo, ya os digo yo que no me engañan, ¿vale? Regla, además, mira, solo trae regla por un lado, ¿vale? Regla en centímetros por uno de los lados. Pasamos a ver una de las herramientas que más ganas tenía de ver, y son las tijeras. Lo mismo. O sea, chicos, tijeras remachadas. Aquí están, o sea, parece una mezcla entre las de Victorinós y Wenger. ¿Esto qué es? Y luego fijaros en el muelle que, chicos, da la risa. O sea, vamos a ver lo mismo, mirad. O sea, esto es de juguete, ¿no? Vamos a cerrar y vamos a ver, ojo, que viene con alicates, chicos. Mirad que alicates tan desastrosos. O sea, bueno. Simplemente os la quiero enseñar para que veáis que los materiales son infinitamente peores. Que, bueno, es que, ¿qué queréis que os diga? Fijaros, viene con prensalambres. O sea, sí, con prensalambres, pero no lleva prensalambres. O sea, fuera. Venga, no pierdo más el tiempo. Ojo, chicos, que llegamos a una de las herramientas más top. Y es la lupa. Madre mía, la lupa, en serio. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver, ¿qué es esto? Oye, hablando de lupas, ¿eh? Vaya polémica en el vídeo de hace una semana, ¿no? Venga, no vamos a hablar más. Va. Fijaros, chicos, ¿qué es esto? ¿Sabéis que había una lupa anterior a esta? Que era de cristal, con el cuerpo de plástico de color gris. Pero, o sea, no sé si han querido copiar esa en concreto. Pero esto es metálico. Bueno, esto es un... esto nada. Cerramos. Y ojo, chicos, al destornillador Philips. Ojo que me da la risa. No puedo ni abrirlo. O sea, fijaros, ¿qué es esto? Un destornillador súper fino. Un destornillador de nada. Vamos a ver las últimas funciones de esta parte de adelante, donde encontraríamos el abrelatas. Ojo que está... Perdón, el abrebotellas. Ojo que este abrebotellas es un poquito más corto. Sí que podría engañarnos en algún momento en una foto, poniéndolo así. Bueno, sí que podríamos tener duda. ¿Vale? Pero obviamente en el conjunto os aseguro que no. Y vamos a ver por último... Es que ni abren las herramientas, chicos. Vamos a ver por último... Me voy a hacer daño, ¿eh? Fijaros que voy a... Me voy a hacer daño... Vamos con esta misma, yo creo. Bueno, qué inutilidad. Me voy a hacer daño. Aquí tendríamos el abrelatas. Que ojo porque el abrelatas sí que podría parecer... Parece un poquito más largo. Pero bueno, podría parecer original. Pero como veis, la gran mayoría de las herramientas se nota a leguas que son falsas. Pasamos, chicos, a la parte de atrás, donde nos encontraríamos el punzón. Que os aseguro que lo tengo que abrir así, porque es imposible. Imposible. Bueno, aquí tendríamos el punzón. Tiene esta raya, este rebaje, que no entiendo muy bien para qué es. Porque ya tiene el luñero arriba. Entonces no entiendo muy bien para qué le han hecho este rebaje. Obviamente el ojal es completamente redondo. Bueno, nada. Cerramos. Vamos a ver qué herramientas más tendría por aquí. Porque... A ver. Porque me da la risa, en serio. Vamos a cerrar estas. Vamos a cerrar estas. Y aquí tendríamos lo que no sé ni qué es. Debe ser como una especie de destornillador plano. Que fijaros, es que dobla solo esto. O sea, no sé. Bueno. Cerramos. Aquí tendríamos otro destornillador plano. Porque no les encuentro ninguna utilidad. O sea, realmente. Porque esto ni corta. No es un formón. No es nada. Simplemente yo creo que es como atrezo. Dicen, vamos a ver si las vendemos. Si engañamos alguno. Y atrezo. Y aquí por último tendríamos ya, como ves. Pues le faltan una serie de herramientas. El formón. El gancho. Le faltan bastantes herramientas. Y aquí, ojo chicos, al mini destornillador. Que esto es gloria bendita. O sea, fijaros. Fijaros. Porque esto yo creo que lo tengo que comparar. Porque no sé si su destornillador ha comido poco. No le han querido dar de comer. O sea, ¿qué es esto? Si la cámara no me trolea. Ay. Ahí está. Fijaros chicos, ¿qué es esto? Destornillador original. Mini destornillador. Copia. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me lo podéis contar? Bueno, fuera. No perdemos más el tiempo. Esto lo pondríamos aquí. El sacacorchos. No tiene hueco para alfiler. Y ahora sí, vamos a ver las últimas tres, llamémosle funciones, por llamarle de alguna forma. Donde nos encontraríamos, ojo, porque las pinzas son plateadas. Y están en la parte de atrás de la navaja. ¿Veis? En la parte de atrás tendríamos las pinzas de cabeza de níquel plata. No sé qué es esto, ¿vale? Papel albal, debe ser. Papel de aluminio. La anilla, que ya os digo yo que da la risa también. Si tiro fuerte seguro que se deforma. Pero segurísimo, ¿vale? Y por la parte de adelante tendríamos el palillo. Palillo que es como de plástico. Bueno, malísimo, pero un plástico malísimo. Que como veis es mucho más corto. Y bueno, en general, ya veis. Un puto desastre. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que con este vídeo quería cumplir dos propósitos. El primero, enseñaros y deciros que nunca compréis una navaja Victorinox en páginas chinas. Jamás la compréis. Porque os puede pasar esto, que os llegue una copia. ¿Podemos considerar que es una buena copia? Podemos considerarla, viendo lo que hay por ahí, partiendo de la base, chicos, que ésta lleva escudo. Y puede ser que, obviamente es ilegal, pero puede ser que alguna gente le engañe a primera vista. ¿Vale? El segundo propósito que quería con este vídeo era que vieseis lo fácil que es identificar una copia de una navaja Victorinox verdadera. Es realmente fácil. Otra cosa, chicos, es que vosotros compréis una pieza, como me ha pasado a mí. Yo ya sabía que iba a pasar esto. Que ahí tenga unas fotos originales, ¿vale? Y que luego os llegue esto. Pero, ¿cómo podemos hacer para que esto no pase? Vuelvo a repetir, no comprando en páginas webs chinas. Jamás. Comprar a través de vuestro cuchillero de vuestra ciudad, vuestro cuchillero online, lo que queráis, chicos. Vuestra tienda online preferida, lo que queráis. Pero nunca, repito, nunca compréis a través de páginas web chinas. Y por otro lado, chicos, recordaros antes de irme, como siempre, que si queréis comprar cualquier producto de Victorinox y que no os engañen, podéis hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal. Cuchillería, come de pamplona en España y la navajería de México. Espero que os haya gustado este vídeo, por favor. Ya sabéis, como siempre, apoyarlo con un gran like. Toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba. Recordad que podéis seguirme en Instagram y también en mi segundo canal, Knife Spain. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, chicos, aquí, en Big Spain. ¡Chao! ¡Puta mierda!